Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Hoy vamos a tratar de comprimir lo que ha sido una jornada bastante activa, pero de debates políticos en Estados Unidos de cara a unas elecciones que prometen mucho el próximo año 2020. Bienvenida. Feliz noche, Maríaca. Buenas noches, José. Buenas noches a todas las personas que están aquí sintonizando. Como todas las noches a esta hora, dígalo aquí como lo dice José. Importante concretar o intentar resumir en estos primeros segmentos lo que fueron estas dos noches de debate demócrata en esta ocasión en Michigan, en Detroit. Justamente ya tenemos acá en el estudio nuestro primer invitado. Se trata del analista demócrata Mauricio Pasarielo y con él vamos a ahondar en lo que fueron estas dos jornadas interesantísimas porque el americano y los que no somos americanos, pero vivimos acá, necesitamos conocer de las propuestas de cada candidato. Y bueno, vimos 20 personas totalmente diferentes en dos jornadas diferentes y bueno, hay mucha tela que cortar. Mauricio, bienvenido. No, gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿cómo en principio vamos a intentar hacer un bosquejo general? Claro. ¿Qué vimos en estos debates? ¿Qué temas cree usted que fueron los más importantes? Sabemos que el tema de la salud sigue siendo un tema prioritario, además de mucha controversia. Claro. Bueno, yo creo que lo que vimos fue un partido político que está dedicado a las ideas, a debatir esas ideas y donde hay un amplio espectrum de ideas que se están debatiendo que creo que es saludable porque estamos viendo en vivo cómo se confecciona, digamos, una plataforma política para el año 2020 y lo están haciendo a la luz del día. Todos lo podemos ver, lo podemos comentar, podemos desarrollar nuestras propias preferencias y creo que eso es saludable para la democracia. En el caso de estos dos debates en particular, siempre al principio, cuando hay tantos candidatos, y sucedió también en el año 2016, es muy, muy difícil realmente, digamos, desarrollar una imagen muy clara de cada candidato porque tienen tan poco tiempo cada uno, a pesar de que son dos horas por cada debate, pero son diez candidatos simultáneamente. Entonces, en realidad, si nos ponemos a ver, cada uno tiene escasos minutos realmente para expresarse. Pero yo sí creo que vimos ciertas cosas interesantes, creo que en el primer debate, en este segundo ciclo, por cosas del azar, porque supuestamente, digamos, los participantes de cada debate fueron elegidos al azar, en la primera noche tuvimos un enfrentamiento entre dos de los candidatos más liberales del partido, que vendrían a ser Elizabeth Warren y Bernie Sanders, contra todo un amplio grupo de personas muchísimo más moderadas, y ahí se creó esa dinámica donde ambas alas del partido se enfrentaron, a veces, bastante duramente. En la segunda noche, interesantemente, estaban, que si mal no recuerdo, estaban todos los candidatos de color en una sola noche, los afroamericanos y el hispano, Joaquín Castro. Y entonces hubo otra dinámica completamente distinta, donde se hablaron de temas como la justicia, la reforma a la justicia, ¿cómo se llama?, la reforma criminal, la justicia criminal en los Estados Unidos, y otros temas que posiblemente en la primera noche no se trataron. Pero sí, en términos generales, el tema más importante que se discutió ambas noches fue el tema de la salud. Sí, además de la salud, porque creo que, como tú dices, es muy saludable, pero, Mauricio, creo que hubo exceso de salud en esta cantidad de invitados, en esta cantidad de precandidatos, porque, como bien lo acabamos de definir, incluso antes de comenzar el programa, es muy poco tiempo para la exposición de ideas. Y pareciera que la dinámica más bien lleva a eso, al careo, y hemos visto incluso como a Joe Biden, más bien fue el centro, el objetivo de muchos de las contrarrespuestas durante este tipo de dinámicas, sobre todo, creo que en la noche de ayer, donde hubo mayor énfasis, incluso se quejó y dijo, oye, pero pareciera que todos tienen algo que decir en contra de mí. Claro. Bueno, eso también para él conlleva ciertas ventajas, en el sentido de que él fue, por un largo trecho, el que más habló también, porque siempre tenía derecho de réplica, ¿no? Pero sí, evidentemente, esa es la dinámica de estas cosas, él está a la delantera a nivel nacional, es decir, no por un margen muy amplio, pero por un margen importante, ¿no? Mauricio, con los pies colocados en terreno bien objetivo, Estados Unidos ya está preparado para tener a una candidata muy cercana a la presidencia, de este país, ¿consideras que ya la democracia, el ala liberal puede ir a llevar a una mujer a la presidencia? No, yo sí creo, y creo que estuvo listo la vez pasada, es decir, Hillary Clinton ganó el voto popular por más o menos 3 millones de votos, por lo tanto, yo creo que ese es un factor que ya lo hemos superado como país, ¿no? Aquí lo que realmente se está debatiendo es, yo creo que estamos pasando por un proceso un tanto interesante, y no es desde ahora solamente, sino desde hace muchos años. Yo creo que los Estados Unidos, de cierta manera, se ha abierto un poco al mundo, y eso tiene que ver con muchas cosas, la tecnología, el internet. Estamos empezando a tratar de entender, ok, nosotros tenemos ciertos problemas crónicos en este país que no hemos logrado resolver a lo largo del tiempo, ¿por qué no empezamos a investigar cómo en otros países desarrollados del mundo se ha logrado, de alguna manera, mejorar alguno de estos problemas? El tema de la salud, por ejemplo. Por ejemplo, el tema de la salud. Entonces, eso es lo que estamos viendo, estamos viendo que ese, digamos, estigma que existía anteriormente con respecto al involucramiento del sector público en el sector de la salud ha cambiado con el pasar del tiempo, y nos hemos dado cuenta, bueno, ¿qué tal si no exploramos cómo lo hacen en Canadá? ¿Qué tal si exploramos cómo lo hacen en Escandinavia, o en Alemania, o en otros países? Y tratar de evaluar si alguna de esas soluciones no se podrían aplicar a los Estados Unidos, que es el único país industrializado y avanzado del mundo, donde tenemos un 15, 16% de la población que no tiene acceso ninguno al cuidado de la salud, excepto si están al borde de la muerte, que terminan en una sala de emergencia. Entonces, la pregunta es, si lo pueden hacer tantos otros países industrializados y avanzados, ¿por qué nosotros no? ¿Y cómo lo han hecho? ¿Y qué mezcla de sector público y sector privado se puede adoptar para tratar de alguna manera de llegar a ese estatus de, digamos, cobertura universal? Eso que usted dice es bien valioso y me hace pensar un poco en todas las posiciones que vimos dentro de los 20 candidatos respecto a cómo debe ser la reforma del sistema de salud. Le hago la pregunta y la dejamos al aire porque tenemos que ir al segmento y usted se queda un segmento más con nosotros. Justamente, los candidatos más fuertes, hablamos de Joe Biden, de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren, los tres coinciden en que tiene que haber un Medicare for All, en que tiene que haber una educación universitaria free para todos, incluso, hablaron del tema de la inmigración, y también en el aspecto de aumentar los impuestos a los más ricos. Entonces, pareciera que el partido o las figuras fuertes del partido están mirándose mucho hacia la izquierda. Quiero su reflexión, pero al regreso de la pausa, vamos un momentico a hacer una corta pausa acá en Dígalo Aquí y seguimos conversando con el analista demócrata Mauricio Pasarielo. Ya regresamos. Les estamos presentando...